Mamá, ¿me cuentas un cuento? Sí, hoy te explicaré la caperucita roja, que tanto te gusta. Mira, un día la mamá de caperucita encontró unas recetas en internet y empezó a hacer magdalenas buenísimas. Se las dio caperucita para que las llevara a casa de la abuela. Y caperucita se fue muy rápido. Su mamá le dijo, ten cuidado. Pero caperucita nunca estaba atenta a nada. Entonces, por el camino, se encontró el lobo. El lobo había mirado en internet cuál era el camino más corto entre el bosque y la casa de la abuelita. Y engañó a caperucita, porque como ella nunca miraba la red, ella no lo sabía. Pero la engañó y le dijo que era el camino contrario. Caperucita se perdió. Además, estaba mirando las flores en el bosque y se entretuvo. El lobo había alquilado por internet un disfraz de abuela y se lo puso y se metió en la camita de la abuela. Cuando caperucita llegó, el lobo se estaba poniendo su disfraz, estaba en la cama. Y, ¿sabes qué pasó? Que engañó a caperucita. La engañó muy, muy engañada, ¿eh? Y se zampó a caperucita. Pero el cazador que tenía el bosque vigilado por una webcam, entró a la casa, mató al lobo y pudo salvar a caperucita y a su abuelita. Y cuento contado, este cuento ya se ha acabado.